Y yo siento dolor en tus palabras, yo siento, a lo mejor es una apreciación mía, ¿no? Yo siento un resentimiento en tus palabras, más allá de sacar la verdad, más allá de todo. Yo siento como que pasó algo entre Eliezer y tú, como que hubo algo que... Entre Eliezer y yo nunca ha pasado nada, nunca ha habido problemas, no es nada personal. ¿Te has pasado todo este tiempo viajando por el mundo? Mira, Eliezer Ávila Sicilia, aquí el único, el único que se cree el ombligo del mundo, que se cree que puede convocar y que puede hacer, eres tú. Tú andas muy bien vestido, andas comiendo muy bien, andas de cena en cena, andas de evento en evento. Yo creo que él está intentando quedarse aquí en los Estados Unidos. Es decir, según conozco, tiene la intención de quedarse a vivir acá o como dice él, aquí, allá, allá y acá. Eliezer formaba parte de ese grupo. Perfecto, Eliezer Ávila formaba parte del grupo, a nosotros nos dicen qué debíamos opinar, qué debíamos decir. Ok, la semana antes, para ubicarnos y para tener todos una idea, la semana antes llega el momento en que va a venir a Larcón a reunirse con ustedes. La seguridad del estado los llama a un grupo de ustedes dentro de los que está Eliezer y tú, ¿cierto? Por ahí estoy bien. Ok, llegan allí ese señor que me has mencionado, que pertenecía, que dirigía la UJC. La UJC. ¿Y quién más? Un teniente, el teniente Leiva. Ok. Un teniente camagüeyano, por lo que pude saber en ese momento. Ya nosotros teníamos un expediente confeccionado, hecho, por parte de la contrainteligencia cubana. Es decir, no éramos figuras nuevas para ellos. Ok, llegan ahí y los presionan, los obligan o ustedes estuvieron de acuerdo en hacer esto. No, 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 nosotros estuvimos de acuerdo, totalmente. Y los demás que hablaron, ¿también estaban orientados? Compartimentación de la información. No podría decir quién es agente y quién no. Pero si una persona tan importante para el régimen como Larcón va a una escuela, ahí no cualquiera levanta la mano, o sea, se sabe de antemano quién va a levantarse. Bueno, en ese momento mi intervención, mi intervención estaba planificada. Yo tenía que hablar, no puedo decir de los demás, no puedo decir de los demás. No puedo decir de los demás. Mira, los métodos, lo que pasó con este muchacho, que acabo de ver con Otahola en un pasado, porque estaba en una reunión, y lo vi con Otahola. Hay dos cosas, ¿qué puede pasar aquí? Lo que yo veo, este hobby, que era mucho protagonismo, o una gran envidia, o es mandado por los servicios de contrainteligencia cubana, que para mí, eso que digo fue una barbaridad. Cuando yo escuché a este muchacho, no me imagino a un teniente coronel de la seguridad cubana, hablando contigo en aquella época en Cuba, en la UCI, y con este hobby, tenemos que hacerle una cama a Ricardo Alarcón. Señores, estamos hablando de cosas mayores. Estamos hablando de un régimen que es profesional. Un régimen que no juega. Es una niñería, o es de niño pensar que un oficial va a agarrar a dos muchachos para que vigilen, vamos a hacerle una cama a Ricardo Alarcón. A Ricardo Alarcón, un funcionario que ha llevado por muchos años las relaciones de Cuba y los Estados Unidos. Es el hombre que, dentro de esa cúpula gobernante, es el hombre que más conoce del tema americano entre Estados Unidos y Cuba en esta relación. Además, si no me recuerdo, creo que siga siendo asesor de Raúl Castro para los temas de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y la conferencia por diferentes lugares del mundo, en diferentes universidades. Entonces, sería una bobería pensar eso. En mi caso, por ejemplo, fui captado por la seguridad del Estado por la contrainteligencia militar a los 17 años de edad. Es decir, desde los 17 años de edad, yo había hecho trabajo con la contrainteligencia cubana desde la unidad militar 2431. ¿Cuando estabas en el servicio militar? Cuando estabas en el servicio militar. Después de lo de Alarcón, a mí la seguridad del Estado me infiltra en la oposición. Es decir, es que el modus operandi, lo que sucedió conmigo y lo que sucedió y está sucediendo con el ESEC, ¿En qué grupo de oposición? Fue similar. Yo estaba en la Alianza Democrática Oriental. Es decir, yo estuve en la disidencia. A mí me prepararon como oficial, lo que no es oficial en activo. Pero yo tengo la preparación, ¿no? Puedo decir que tengo todavía, ¿no? Porque me prepararon como un oficial de la contrainteligencia. Ahí era donde venía mi pregunta, Rafael. Eliezer Ávila no debe ser para nada un simple agente, como en algún momento fuimos tratados en el debate con Alarcón de Quesada. Eliezer Ávila debe estar en estos momentos ostentando grados militares. Estoy hablando primer teniente, capitán de la contrainteligencia. Pero eso no tienes prueba de eso. En estos momentos yo no tengo prueba de eso. En estos momentos yo no tengo prueba de eso. En estos momentos yo no tengo prueba de eso. Ok, pero lo que quiero saber, y tengo que preguntártelo así, directo al pecho. Si ya fuiste agente una vez, lo reconociste, pudiera, la gente puede pensar, todos pudiéramos pensar o algunos pudiéramos pensar, que ahora, ante la presencia un poco más fortalecida de Eliezer en los medios, recaudando dinero, haciendo campañas, haciendo gira por Tampa, por aquí, por acá, ya siendo como una carrera política un poco más sólida, la seguridad te puede haber ordenado, hace falta destruirlo, hace falta romper eso. Y puedes estar haciéndolo ahora también. Sí, claro. Es que hay un abanico de posibilidades, ¿no? Es lo que sucede con los cubanos. Yo creo que he dado los elementos de prueba convincentes, sólidos, con nombres además. En estos momentos yo no tengo prueba de eso. En estos momentos yo no tengo prueba de eso. La seguridad del Estado no puede estar detrás de Eliezer Ávila Sicilia. Eliezer Ávila Sicilia se le acusaba en Cuba de enriquecimiento ilícito. Eliezer Ávila está acá. Si Eliezer Ávila lo quisieran atacar, ya lo hicieran. ¿Tú te has arrepentido de haber sido seguroso, de haber sido chivato, por decirlo de la manera más urbana posible? Sí, de modo más... Sí, no, para que la gente lo entienda. O sea, agente del G2, pero la gente le dice a eso... Bueno, mira, Alex, a mí me formaron como oficial. Por eso digo que Eliezer lo más probable no es un simple agente, sino un oficial de la seguridad del Estado en estos momentos. ¿Tú crees que toda la disidencia en Cuba está fabricada? Tengo un video de algo que tú dijiste de la disidencia. La disidencia en Cuba está infiltrada. Todos los partidos, movimientos y organizaciones están infiltrados. Y buena parte del dinero que se envía a la oposición y a la disidencia termina en las arcas de los hermanos Castro. Lo digo yo, que vi cómo se trabajaba, el envío de celulares cuando yo estaba infiltrado, cuando yo estaba en la oposición en Cuba. Yo tengo un video en el que tú hablas justamente de la oposición. Quiero que lo veamos y que me digas si sigues pensando así o si tu mente ha cambiado. ¿Ok? Por favor. La mayoría de los opositores políticos cubanos son unos delincuentes. Díganles que lo dice Alejandro Hernández. La mayoría son tremendos delincuentes que están negociando con el sufrimiento de un pueblo. Ahí está. Sí, eso es así, eso es así. La mayoría de los opositores políticos cubanos que yo conocí son delincuentes. Y más allá de la pasión del video, porque también a veces nos ciega la pasión, y entonces la gente empieza a decir, pero es que está loco, está desequilibrado mentalmente. Han dicho de todo, de lo que tú sabes, ¿no? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.